tiene en la capital de la república. Buenos días Marvin. Carlos, buenos días. El Congreso de la República acá ha quedado a deber justamente las organizaciones de mujeres. Están molestas porque no las consideran. Han socializado cualquier cantidad de proyectos y todos están engavetados. ¿De qué se trata esta molestia, el licenciado Norina Rodríguez, alrededor de las luchas, de las defensas que permanentemente ustedes como red de derechos de las mujeres están haciendo y que no ven resultados? Buen día. Sí, gracias. Bueno, el movimiento de mujeres y feministas, diversas organizaciones han presentado cualquier cantidad de propuestas de ley, por supuesto, por medio de quienes tienen iniciativa, que son las diferentes diputadas o diputados, pero no logramos realmente concretar que haya discusión y lo mejor de todo, o lo trabajo que tiene que hacer el Congreso Nacional, que es aprobar estas leyes, votar para que estas leyes sean aprobadas y, por supuesto, puestas en funcionamiento. Ahora mismo hacer un llamado a todas las diputadas, a los diputados, para dar su voto en la aprobación de la ley contra la violencia política hacia las mujeres que ha sido presentada por la diputada Fátima Meni y que justo ahora está dictaminándose. Pero también hay una iniciativa sobre alerta morada, también hay otras propuestas de ley ahí que han sido presentadas como ley de casa-refugio, trabajo doméstico y, por supuesto, retomar lo que tiene que ver con la educación integral para prevención de embarazo en adolescentes, puesto que esa es una problemática grave en el país. Estamos hablando de sendas, poblaciones de jóvenes en esta situación. ¿Y qué es lo que verdaderamente pasa? ¿Por qué no le dan la trascendencia que ustedes un pasito para adelante? Bueno, las diputadas y diputados, en su mayoría, tienen falta de voluntad política por la población hondureña y específicamente no se logra entender que todo lo que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres, pues valga la redundancia, primero es un derecho, pero además tiene que ver con todas sus familiares. Es decir, el señor diputado o diputada tiene mamá, tiene hijas, tiene hijos, tías, tíos, hermanas. Es decir, todas las mujeres en el país estamos al pendiente. Yo diría, por ejemplo, para este futuro proceso electoral a todas las mujeres, hacerles un llamado, analizar y reflexionar su voto. Y una compañera decía la vez pasada, no hay que planchar en esos votos. Y decimos entonces, mujeres, no a planches, no planches tu voto. Y es un llamado al Congreso Nacional, las mujeres somos mayoría y pudiéramos determinar una elección todas juntas. Ahora, pero, ¿cómo entender, por ejemplo, que si son mayorías que pueden decidir, todavía no les dan la respuesta que merecen? Porque leyes, cualquier cantidad de leyes tenemos en el país, pero no hay los mecanismos que garanticen, por ejemplo, la seguridad de las mujeres, que son las más expuestas, que cada, por ejemplo, cada 19, 20 horas estamos asesinando a una mujer. Es un problema real en el país, la inseguridad, por supuesto, y tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Y, por supuesto, también el Congreso Nacional en todo esto, el sistema de operadores de justicia, las diferentes instituciones que deben trabajar y velar de acuerdo a su competencia por las mujeres, en aplicación a la política nacional de la mujer y a su plan de igualdad, pero también el Congreso Nacional con la aprobación de leyes y revisión, por ejemplo, del Código Penal, que ahí todas las penas relacionadas a delitos contra las mujeres fueron bajadas esas penas. Así que es realmente necesario y es urgente hacer toda una estrategia de país que entendemos la Secretaría de la Mujer está en esto para que las diferentes instituciones cumplan y, por supuesto, el presupuesto es vital y es necesario para dar respuesta a la población de las mujeres, tanto en las violencias contra las mujeres, campañas de prevención, como en la investigación de las muertes violentas de mujeres, que en lo que va del año anda alrededor de 30 mujeres a las cuales se les ha quitado la vida.